¡Todo va bien! ¡Qué buena suerte! ¡Esto es genial! ¡Marcha, marcha! ¡Vamos a hacer una fiesta! Y esta noche con Ramoncín, María Isbel, Radomir Antic, Elsa Olsen y Ana García Siñeriz, en Splunkhead. Te cuento las horas, cariño. Yo también te quiero, tonti. ¿Que me vas a hacer qué? Venga, oye, que te dejo, que estoy en la puerta de casa y mi mujer está con la mosca detrás de la oreja. Sí, mañana a la misma hora. Adiós, tigresa. Venga. Pero se puede saber de dónde vienes. Cariño, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? El coche otra vez, que me ha dejado tirado. Me ha dejado tirado en mitad de la carretera. Yo hay una hora esperando a la grúa, el que no ha venido a la grúa. Luego lo he tenido que empujar yo hasta el taller, yo solo. Encima llego allí y me cago en... Que me dicen que el mecánico jefe no puede venir, que no me atiende hasta mañana. ¿Qué te parece? ¿Sabes una cosa, mi amor? Que creo que es tu día de suerte. ¡Ay, campeón! ¡Volta! Pero, ¿por qué llevo que...? Oye, ¿y qué coche es? Eso habría que mirarlo, ¿no? Uno. Y está a terceros, a torrego, ¿no? Tópate un poquito, tópate un poquito. Si estás ahí, manifiéstate. Queremos que te comuniques con nosotros. ¿Quién eres? Soy... Manifiéstate. ¿Quién eres? Soy un... Vaso. Claro. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días. ¿Sabe usted que viene circulando a 220 kilómetros hora? ¿Ha efectuado tres adelantamientos indebidos, dos de ellos en cambio de rasante? Sí. Pero era broma. Ah, que era broma. Sí, yo es que hago siempre estas cosas para echarle una risa y eso. Ah, ¿entonces no era en serio? Hombre, no. ¿Cómo voy a hacer estas cosas yo en serio? ¿Eh? Pues me ha engañado, yo digo. Bueno, bueno. Vamos a ver, si no le importa soplar, pura ruta. No, si no hace falta. He bebido. Ah, ¿qué has bebido? Sí. Pero de broma. Vamos, he picado otra vez. ¡He picado otra vez! ¡Hija, tío! Bueno, pues nada, me ha quitado una de encima porque ya está otra vez. Venga, pues todo era de falta. No, no. Bueno, sí, déjeme, déjeme. No, hombre, no, que... Déjeme, me ha le dado a usted, luego un cambio al pitorro y ya está. Pero ha soplado, ha soplado. Oiga, 1'4, usted ha bebido. Sí. Pero de broma. Ya me está cogiendo el punto. Pero que por un momento que me había dejado usted es un cachote. Oiga, tampoco eh. Perdón. ¿Qué? Me he pasado con lo de cachote. Que no solo he terminado la broma donde empiezan. Discúlpeme eh. Venga, no pasa nada. Bueno, pues ya, circule y disculpe y que siga usted tan alegre como siempre y haciéndole tan feliz a la gente, de verdad. Así lo haré. Perdón, le voy a decir una cosa, que me voy a saltar un estoque delante, ¿lo ve? Pero de broma, ¿eh? Ya, 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 ya. Vale, no se preocupe, yo si eso me escondo aquí, ¿eh? Para que no chafale usted la broma, si no cuando ustedes no me ven. Madre mía, pues no se ha estampado el cachondo. ¡Manda una ambulancia, Martínez! Oye, ¿tienes algo para la cabeza o...? Sí, claro. Pues, oye, chale. Venga ahí, vamos ahí. Pero vamos, salimos arriba. Ahí a acompañar, nos dejamos solos. ¡Vamos! Tocamos y mover, tocar y mover, vámonos. Venga, 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 venga. Tocamos y movemos, tocamos y movemos. ¡Vamos, vamos! Pero, ¿dónde vamos? ¡Vamos juntos más! Mantenemos el balón, triangulamos un poco. ¡Vámonos! Pero, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hay que estar juntos, hay que estar juntos y hay que triangular. Hay que triangular el balón. Pase y mover, pase y mover. ¡Vamos! Pero tocamos, pim, pam, pum, vámonos. Venga, vámonos, pim, pam, pum, pim, pam, pum. Quiero que tocamos, pim, pam, pum. Luisito, ven aquí, ven aquí. Pero vamos, ¿qué te he dicho los entrenamientos? ¿Pero qué te he dicho los entrenamientos? Vete allá y ve si se nota. Maronín, suelta el balón y ven aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasa, macho? ¿Qué te he dicho yo los entrenamientos, eh? ¿A mí? ¿Qué te he dicho? Si lleva usted un mes sin venir. Venga, anda, tira. Venga, 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 venga. Pero, árbitro, la vereda es muy cerca. Pero, pero, árbitro, no está viendo la barrera. ¿Qué pasa? Me está muy cerca. Si sacan la falta ellos con una barrera. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Pero si nos ha metido el gol a nosotros. Pero vamos, a ver, ya estamos. Pero vamos, si ha sido gol, ha sido gol, hombre. Dejad a los profesionales que se abrimos dentro del fútbol. Los profesionales son los que sabemos, hombre. Es que todo el mundo quiere ser entrenador en este país. Todo el mundo, macho. ¡Venga! Lo siento, ha muerto. ¡Ay, Dios mío! ¡Que no, no se vaya! ¡Qué broma! Hola. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Pues no... ¿Ana, de la facultad? Que no. ¿Que coincidíamos en clase de Derecho Laboral? Pues me vas a perdonar, pero es que ni idea, ¿eh? Oye, que nos sepa hacer juntos el trabajo de fin de curso. Vamos a la casa de tus padres a hacerlo, que no estaban. Ni idea. Que terminamos liados. Que una noche nos dio el punto y nos casamos. Llevamos siete años casados. Tenemos dos hijos. Ah, coño, Carmen. Ana. Bueno. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tírese! Tenemos la lona preparada con diez los bomberos. ¡Y tírese! ¡No me entrego! ¡Por Dios! ¡Tírese a la lona! ¡Hemos hecho esto cientos de veces! ¡Tírese a la lona! ¡No hay tiempo que perder! ¡Voy! ¡Que no, que no! ¡Que no, no, no! ¡Que no había lona, no había lona! ¡Yo no soy bombero ni nada! ¡Qué caras de loco! ¡Esto es de mi primo! ¡Estás bien! ¡Ay, lo que nos hemos reído! Hola. Hola, mire, yo... Este es el contestador automático de Mafesa. Si desea hacer una consulta sobre su contrato, diga uno. Si desea contratar un nuevo servicio, diga dos. Si desea hablar con uno de nuestros operarios, diga tres. Eh, uno. Si tiene usted un contrato de alta intensidad, diga uno. Si su contrato es de baja intensidad, diga dos. Si no lo sabe, diga tres. Tres. Si no lo sabe porque no lo recuerda, diga uno. Si no lo sabe porque nunca lo ha sabido, diga dos. Si no sabe porque no lo sabe, diga tres. Dos. Si desea usted saber porque no lo ha sabido, diga uno. Si no desea usted saber porque no lo ha sabido, diga dos. Si no desea desear porque no lo ha sabido, diga tres. Si no sabe qué número decir, diga cuatro. Cuatro. Lo sentimos. La opción elegida no se encuentra disponible en este momento. Vuelva a llamar en unos minutos. Consumir preferentemente antes de ver tapa. Oye, ya la he visto. Pues me da igual que me eche usted del trabajo. Es usted un imbécil. Y un intolerante. Y un mierda. Y que sepa que yo aquí no me siento querida. Y que le odio. ¡Sí, le odio! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira qué cara se le queda! ¡Ja, ja, ja! ¡Panoli! ¡Qué asustió un panoli! ¡Y un picha corta! ¡Que la fe de administración hablan! ¡Que aquí todo se sabe! ¡Ja, ja, ja! Con lo que yo le daba a esta empresa. Que me dejaba aquí la vida. Y que no recibía ni un poquito así de cariño. ¡Pase! Hola. Soy tu administración. Llego tarde, ¿verdad? Llorito, lorito. Hola, lorito. Llorito, lorito. Hola, lorito. ¿Qué? ¿Ha dicho algo nuevo? No. Sigue diciendo lo mismo de siempre. Llorito, lorito. Hola, lorito. ¡Y, ya lo he vuelto a ver! Hola, buenas. Mire, es que quería hacer una consulta de mi contrato y he estado llamando al número de teléfono este que tienen ustedes y... Y es que me sale un contestador odioso, que es que no hay manera. Si desea que la atienda yo, diga uno. Si desea que la atienda alguna de mis compañeras, diga dos. Si prefiere hacer la gestión por teléfono, diga tres. ¿Qué tal estamos, macho? ¿Qué tal estamos, macho? ¿Qué tal estamos, macho? ¿Qué tal estamos, macho? Tío, cuánto tiempo sin vernos, cuánto tiempo, tío, ¿desde cuándo? Pero mucho, 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 mucho. Desde antes de la discoteca aquella, ¿te acuerdas que fuimos? ¿Te acuerdas de la discoteca aquella? Sí, que te enrollaste con mi mujer en el cuarto de baño. Venga. Cariño, ¿has leído esta revista? Es muy interesante lo que dice. Luego te la lees, ¿vale? Bueno, mejor te lo cuento yo. Dice la revista que hay parejas que nunca hablan entre ellos y que eso poco a poco va minando la comunicación que hay entre ellos hasta que convierte a los miembros de la pareja en auténticos desconocidos. Menos mal que a ti a mí no nos pasa eso. ¿Y cuánto dices que nos cuesta? Pues mira, rótulos, tarjetas, carteles, documentos, publicidad de uniformes, dos millones de euros como mínimo. Mira, Vegaretche, que te quede claro de una vez. Si tú continúas en esta empresa es porque nos cuesta una pasta quitar tu nombre de todos los sitios. Porque si no, que te quede claro que estarías en la calle hoy mismo. Ay, pero ¿por qué soy tan lerda? Hola, buenos días. ¿Me da algo para la tos? Gracias. Muchas gracias. Hola, buenas. Maricarmen Sánchez, por favor. ¿La madre o la hija? Ay, no sé, traigo esto... Bueno, viene una tarjeta, a lo mejor con la tarjeta, si quiere usted mirar... Sí, sí, sí. No tengo las gafas aquí. ¿Te importa leerla? Ah, bueno, pues sí, a ver, cómo no, vamos a ver. Eres una máquina, mi guarrilla. Lo de anoche fue increíble. Jamás había hecho el amor con alguien que chillara de esa manera. Te espero esta noche y prepárate porque te voy a... Te voy a meter tanta carne dentro que vas a parecer un camión de morcillas. Por Dios, por supuesto que no es para mí, por Dios. ¡Mamá! ¡Mamá, que te traen unas flores! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, qué asco! Y encima lo he visto. ¿Qué es eso que llevas ahí, un llovero? Hombre, mi talismán. ¿Eh? Mi pata de conejo de la suerte. Pero tú crees en esas cosas, ¿eh? Que si creo... Mira, desde que me compré esta pata soy otro. Nunca me he separado de ella. Mira, será una tontería, ¿eh? Pero me da mucha tranquilidad porque... Ahora, déjame hablar. Ni de coña, hombre. Además me han dicho que no la toque nadie, que trae mala suerte. ¡Hala, venga! Aquí es un momento, hombre. Si esto seguro que no es conejo ni es nada. ¿Qué es eso? ¿Te ha gustado, cariño? Si deseas que te diga la verdad, di uno. Si deseas que te mienta, di dos. Si deseas que no te diga nada, no preguntes. A ver, listo. A ver si me dice eso en la calle. ¡Payaso! ¿Quiere es un payaso? Venga, sal, sal. Si tienes lo que hay que tener. ¡Payaso! ¿Quiere es un payaso, hombre? ¡Payaso! Ven aquí. Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ya! Gracias. Mira, mira. Carmen, Carmen, por favor. Carmen, ábreme. Ábreme, por favor, ábreme. Vengo desde muy lejos. No me podré dejar aquí abajo. Ábreme, ábreme. ¿Pero qué te cuesta, mujer? Por Dios, sé que he cometido un error, pero no me puedes dejar aquí, en la calle, tirado como un perro. Ábreme. ¿Cartero comercial, me puede abrir? Sí, le abro. Gracias. Carmen, Carmen, ábreme. Mira, te juro que no volverá a pasar por un error. Atención. Me pongo toda la gorra, el tío. ¿Y qué hacemos ahora? No os preocupéis. No os preocupéis, porque esto yo lo he visto montones de veces en las películas. Lo que tenemos que hacer es que uno se tiene que levantar y decir que ha sido él. Y luego los demás repiten lo mismo. Y así no nos puede meter un paquete a toda la compañía, cabrón, ¿no? Sí, sí. ¿De acuerdo? Tenemos que estar unidos, ¿eh? Sí. Lo que diga uno lo repiten los demás. Sí. ¿Somos una piña? Sí. ¿Vamos para allá? Sí. Adelante, sin miedo, hombre. Venga. ¡Siéntense! Muy bien. ¿Quién ha sido el culpable? ¿Y, capitán? He sido yo. Capitán. Ha sido él. Ha sido verdad, ¿eh, capitán? Yo lo he visto así. Bien, ha sido. Y lo mismo ha hecho con la gorra del coronel. Y va fumado todo el día. Y tiene la taquilla hecha una mierda. Y se mete en baño de las tías para espiar. No, usted. Es usted la vergüenza. ¡La vergüenza de este ejército! Hola, perdona. A ver si me puedes ayudar. Es que estoy buscando un disco que ha salido nuevo. ¿Sabes el título del álbum o el nombre del grupo? Pues es que... Es que no lo sé. Pero... ¿Es un grupo, un solista? ¿Alguno de alguien conocido? Es que no sé. No me acuerdo. No sé, no... Estilo jazz, pop, rock... Ahora mismo no... O sea, lo tengo aquí, lo tengo aquí en la cabeza, pero no sé decirte. Es que se lo ha comprado una amiga mía, que es este tejista. Ah... Y me ha gustado, claro. No, 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 no me acuerdo. Con ese dato que me das... ¿Será este? Justo, es este. Gracias. Nada, es mi trabajo, rica. Vale. ¿Perdone? Sí. ¿Me he dejado un euro para llamar? Pues lo siento, pero... Uf, solo tengo un billete. Ah, yo le cambio, hombre. Ah, perfecto. Sí. Vale, gracias. Nada. ¿Perdone? Sí. ¿Me he dejado un euro para llamar? Pues mire, va a tener suerte porque me acabas de cambiar ahora mismo. Ahí tienes. Muy amable. Nada. Tú sabes que yo te adoro, que te quiero, que no volveré a hacerlo nunca más. Pero por favor, Garber, ábreme, ábreme, lo necesito. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Estás listo? A ver si me lo dices eso en la calle. Payaso, que eres un payaso. Venga, sal, sal. A ver si tienes lo que hay que tener, payaso. Eres un payaso. ¿A qué le estás llamando tu payaso, vecino? ¿A qué le estás llamando tu payaso? ¿Quién es aquí el payaso? No, que no va contigo. ¡Ah! ¡Ah! José, hazme un favor. Ábreme esto. Vale. Gracias. Pero se no está abierto. ¡Qué da broma! No, no te lo puedes comer. Bisturí. Bisturí. Tijeras. Sutura. Sudor. Sudor. Bueno, venga, dame todo lo que tengáis, si no hagas tontería. Vamos, venga. Lo sabía. Es que lo sabía. Tú y tu manía de los atajos. Vamos por aquí, que es más rápido. Vamos por aquí, que es más rápido. Si es que abres la boca y sube el pan. Bueno, no te pongas faruca, cariño, que esto le puede pasar a cualquier persona por cualquier sitio. Pues oye, con mala suerte, ¿verdad? Mala suerte. Mala suerte la que he tenido yo contigo. Sí, sí, sí. Seguro que este señor la traga aquí todas las noches. ¿A que sí? Bueno, sí, es buen sitio. Vengo mucho, sí. ¿Lo ves? Si es que tú ves un charco y te metes de cabeza. Sí, ya, ya, ya lo sabía yo. Si no fuera por mí. Ya me lo decía mi madre. Ya me lo decía. Porque si hay que hablar de tu madre, hablamos pero bien de tu madre. Pero tampoco aumentamos a las madres, que está un poco feo, ¿no? Usted se calla que nadie le ha dado vela, ¿eh? Y tú, ¿qué es lo que tienes que decir de mi madre, eh? ¿Qué tienes que decir tú de mi madre? Que te quiere como un hijo. ¿Como un hijo? Como un hijo tonto. Porque cada vez que me ve me trata como un gilipollas. Qué ingrato eres, con lo que ella te quiere. Perdón, yo es que tengo un poco de lío y entonces... Bueno, usted se calla y punto. Bueno, yo ya no aguanto más. Sabe lo que te digo, este señor no lo va a robar. Y a partir de ahí, cada uno por su lado. Y punto, Robino, caballero. Bueno, pues si no, si importa, ¿eh? Lo dejamos así. Pues muy bien. Pero a mí además me ataca por mi parte. Porque ya vamos a hacer separación de bienes. Bueno, pues muy bien. Pues perfecto. Bueno, ¿por qué no lo hablas? Me sabe un poco mal. Aquí no hay nada que hablar, señor. Todo sea buen hombre. Adiós. Estará usted contento, ¿no? Estará usted contento. Marisa. Marisa. Carmen, te lo suplico. ¿Qué tengo que hacer para que me dejes entrar? ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ábreme! ¿Qué hay? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo siento, pero no puede pasar. ¿Por qué? ¿Por llevar calcetines blancos? Venga, hombre, pero si no se ven, tío. Son normales de la casa. No puede pasar. Lo siento, señor. Usted no me puede prohibir la tal local. Yo conozco mi derecho. Con calcetines blancos no se pasa este garito. Y punto. Pero nada, si es un segundito. Mira una cosa y me voy. No, a ver, chaval. A este garito nunca nadie ha pasado con calcetines blancos. Y ya está. Esa es mentira. ¿Cómo? Además, está reservada la entrada solo para los socios. ¿No tienes carne? Pues no, no tengo carne. ¿Lo quieres? No me tardaré en hacerlo, ¿eh? No, sabéis que no quiero carne. Vamos a ver, que quiero entrar. El tiempo justo de mangar un par de chupas y me voy. Ya está. ¿Con calcetines blancos? Sí, con calcetines blancos. Lo siento, pero no puedo dejarle pasar. No, porque me has dicho que va a estar un ratito corto y no se puede pasar. Bueno, si me promete que va a estar un poco más de tiempo, lo dejo pasar. Pero es que no voy a estar un rato largo. O sea, entro en mango y me piro. Ya está. ¿Seguro? Joder. Venga, venga, anda, 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 pasa. Eh, 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 eh. A mi favor es ninguno. No, que no hay ningún favor, que lo dejo pasar. Está usted autorizado a pasar. No, es que ahora no quiero entrar. ¿Qué pasa? No, a ver, que te estoy autorizando a que puedes pasar. Pero es que, no es que no quiera entrar. Es que no puedo. ¿Por qué? Porque llevo calcetines blancos y no tengo carnet de socios. ¿Y qué más ahora? Mira, mira, mira. Y este es la puerta. Anda que no he dejado yo pasar a gente así de veces con calcetines rojos, amarillos, verdes y sin carnet de socios ni carnet de identidad ni nada. Pero vamos a ver aquí qué es lo que pasa. O sea, aquí llega cualquiera, te hiciste un poquito y tú le dejas entrar. Están todos los porteros, no me estás dejando entrar ninguno. ¿Y tú me vas a dejar entrar? Mentira. ¿Eh? Mentira. ¿Eh? Es que no, que yo vengo del local de enfrente y hemos dejado pasar a gente con usted así de veces. Pero es que no quiero entrar, pesado, no quiero entrar, hombre. Y me voy a ir porque te estás montando aquí el espectáculo en la puerta, hombre. Que te voy a apuntar a toda la gente. Pesado. ¿Cuánto chulito has suelto? ¿Eh? Eh, nada. Bueno. Pasa, pasa. Pues estábamos en plena brainstorming, ¿no? Entonces hicimos un break. Y yo aproveché para meterme en el smoking room. Estaban todos ahí con sus pal topiter cambiando software y le digo a uno que va de webmaster. Digo, digo, vamos a ver. Digo, a que no tienes un spyware que te deteste el black windows y el comet cursor. Listo, que vas de listo. ¿Qué es eso, por favor? Lo siento, no sé inglés. Pregunte a otro. Pues verá, yo creo que lo que le ocurre es que necesita algo de tiempo para sí mismo. Depende demasiado de los demás. Mire, concédase algunos momentos de intimidad y verá como todo empieza a funcionar. Y se va a sentir usted mucho mejor. ¿De acuerdo? Lo intentaré. Gracias, doctor. Siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto, a ver, perdona. O sea, un disco así de los Jeter O'Toole que cuando vinieron aquí a Madrid me parece, es que no lo tengo claro. ¿Está abriendo el Madrid? Sí, y... En el año 74, World Child. Están los gilipollas que todo lo sabe abriendo la boca. O sea, tenía que ir a... El datito, el datito. Hola, buenas. ¿Me pido un cortado, por favor? Hombre. Voy al baño. Eh, eh. O sea, ¿me pido el cortado para ir al baño? No, hombre, no. Usted no se pide un café en mi bar por compromiso. Muchísimas gracias, eh. Eh, pero pida algo, ¿no? No tenga cara. Pero si se acaba de pedir un café. Ya, pero no le apetece ya, si se le ve en la cara. Pídame usted algo que le apetezca, eh, que me gustó a mí servirle. Eh, me gustó una Coca-Cola. Me apetece una Coca-Cola. Venga usted aquí, venga usted aquí. Usted no es sincero, si se le ve en la cara. Si no le apetece nada, una Coca-Cola. Bueno, pues es verdad. Lo que realmente me apetece es un vaso de agua, pero no voy a pedirle un vaso de agua para... Eh, un vaso de agua. Ah, si usted le apetece un vaso de agua, yo se lo pongo con todo el cariño al mundo. Vale, muchas gracias. Mire, 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 mire. ¿Eh? Para usted, para esa boquita. Venga. Pues muchas gracias. Voy al baño. ¿De comer qué quería? ¿Eh? De comer, vamos a ver, el agua es gratis. Tendrá que comer algo, yo tengo que ganar algo. Sí, no, si yo... Vamos a ver, tengo pijotas, tengo bravas, boquerones, bocantes, teñinas, chopitos, calamares, gama plancha, gama salajillo. Chopitos. Chopitos. Chopitos quiero, gracias. Que está la cocina cerrada, que está la plancha apagada, que no puede ser, vamos a ver algo frío. Lo que sea. Un platito jamón, un platito queso, un platito boquerones, un platito de los chorizos, un poquito de sobrasado, unas tostaditas sin tostar. Un platito serrín. Señora, se lo garantizo, la K3000 es la mejor aspiradora del momento. Antiácaros, filtro de agua, brazo telescópico y sin duda la más potente del mercado. Le voy a hacer una pequeña demuestra, te voy a ver, a ver usted. ¿El agua potente del mercado o no? ¿Eh? ¿Y qué te parece si nos vamos este fin de semana a la casa que tienen mis padres en Soria, eh? Preciosa. Bueno, arbolitos, tranquilidad, vaquitas y buena comida, eh. No te pienses tú que una barbacoa, unas chuletitas, ¿eh? ¿Te parece bien? Oye, ¿no te parece que vas muy deprisa? ¿Pero por qué me dices eso? Porque yo solo te he pedido fuego, tío. Hola, buenos días. Buenos días. Teníamos reservada una habitación doble a nombre de Fernando Gutiérrez. Sí, un momento. Sí, es la 106, pero creo que no está todavía terminada la habitación. Si me disculpan, un momento. Oye, ¿está terminada la 106? Sí, me dice que falta muy poquito para que la termine. Si no les importa esperar ahí mismo, tardará poco. Siempre con las prisas, macho. Siempre con las prisas. A ver. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Saben ustedes que están incumpliendo? No, 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 espere. ¡A la música! ¡A la música, que no oigo el caballero! Buenas noches. Buenas noches. ¿Saben ustedes que están incumpliendo la normativa 24A que dice que no se puede montar escándalo a partir de las 12 de la noche? ¿Y ustedes están sobrepasando en 30 decibelios el límite? Sí, lo sabemos, sí. ¿Lo saben, no? Sí. Bueno, pues nada más será eso, ¿eh? Gracias. ¿Te lo pasas a ustedes bien? ¿Me necesita algo del chilo? No, no, está todo bien. De acuerdo, te lo pasas bien, ¿eh? Gracias, caballero. Perdón, no molestias. Gracias. Un cachondo. Un cachondo. ¿Bailando con lobos? ¡Sí! ¡Toma! Es que será muy fácil, mancho. Ve, toca. Va, a ver. A ver. Uf. Esta cogo luda. King Kong. King Kong. Sí, lo único que ha hecho ha sido toser. Bueno, regreso al futuro. Los otros, los otros. Es los otros. Tarzán, Tarzán. No, a ver, está poniendo rojo, púrpura, el color púrpura. Regreso al futuro dos. Matrix, Matrix. Nueve semanas y media. No, este es difícil. ¿Regreso al futuro tres? A ver, ¿cuál era? Mara, adentro. Si es que no lo has hecho bien hasta el final, tío. Me toca. Está fácil. Subir periscopio. Subir el periscopio. Ordenadas de entrada en puerto. Ordenadas de entrada en puerto. Preparen amarras. Preparen los amarras. ¡Memaren los amarres! ¡Memaren los amarres! ¡Vayan formando en cubierta! ¡Bien, chicos! Ha sido una misión difícil. Disfruten su permiso y ¡felices vacaciones! ¡Felices vacaciones! ¡Felices vacaciones! ¡Por fin! ¡Por fin! Muy bien, antes de empezar la clase de hoy vamos a saludar a un nuevo compañero, César. ¡Saidó! César, como te hemos explicado antes, el chikri es una técnica de relajación oriental milenaria. Vamos a comenzar. Comenzamos. Blindando el muslu desde nuestro lender. Lentamente. Y ahora estiramos los turni. Y nos goznamos hasta que nuestros faltes toquen el grun. ¿Estáis sintiendo el grun? Correcto. Vamos a continuar con el quinto chikri. Comenzamos abriendo las chucas, con cuidado de que las jarbas estén bien estiradas. Con mucho cuidado de que no se doblen las tencas. Y ahora terminamos este chikri con un ejercicio para lonchar los hurlis. Cuidado de que los tencas estén bien separados para que los hurlis se dilaten correctamente. ¿Qué pasa? Pero el muslu... Creo que me ha roto el hurlis. Efectivamente, parece una esguince de hurlis. Rápido, César, trae una tronza. Vamos, se le está estrangulando a la loncha. ¡Sailo, Sailo! ¿Dónde están las... En aquella gisla, encima de los monchos. Rápido. Bueno, que monchos ni gisla ni nada, pero... ¿Qué os pasa? ¿Estáis locos? ¿Pero qué idioma estáis hablando aquí, hombre? ¡Sailo! Anda. Por favor, pero si esto es una muslera. ¡Una simple muslera! ¿Sabes, César? En chikri, las cosas, los objetos, incluso las sensaciones se conocen por su nombre sagrado. Así es el chikri. Bueno, pues muy bien. ¿Sabes lo que le digo? Que paso de chikri y paso de hurlas y paso de gronchas y de todo. Porque yo me voy ahora mismo a hacer aeróbic. O ayudo, mejor. Será lo mejor, sí. ¿Sabes, César? Creo que tu charma no está preparado para el chikri. No, ni falta que hace. Por cierto, ¿cómo se dice culo en vuestro idioma? Grindel. Pues a tomar por Grindel. Me voy de aquí. ¡Sailo! ¡Sailo! ¿La ves bien ahora, hijo? ¿La estás viendo? ¡Sí, papi, la veo! ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! ¿Te das cuenta, hijo mío? Aunque las veas tan cerquita, tan cerquita, realmente están muy lejos de nosotros. Son como... como de otro mundo. ¿No te parece fantástico poderlas ver también, eh? Sí, qué bonitas y qué grandes. ¿Son estrellas de verdad? Claro que sí, hijo mío. ¿Cómo se llaman? ¿Tú sabes cómo se llaman, papi? Pues mira, la más chiquitita, la del camisón rojo, se llama Lena. Y la que está regando las plantas en pelotas, se llama Corchi. ¡Qué mal! Eh, buenos días. Buenos días. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu compañero? ¿Te la has comido? ¡Gracias! 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 Gracias.